Sí, fíjate, como ustedes han podido observar, ahí en la parte trasera de nuestro plantel siguen echando basura, lo cual desprende un mal olor muy desagradable para todo el personal, llámese estudiante, maestro, consejo y todo el personal. ¿Se han quejado ustedes ante las autoridades, el ayuntamiento principalmente? Bueno, anteriormente le hemos mandado comunicación y hubo un momento que mandaban un policía municipal ahí para evitar que echen basura, pero inmediatamente el policía dejó de asistir, otra vez están lanzando basura en ese lugar. ¿Sabrían ustedes quién están echando esa basura? Bueno, directamente no podría saber, pero sí, como ustedes pueden observar o pudieron observar, ahí hay plumas de gallina, de pollo, que ustedes saben, y eso desecho, el mal olor que desprende. Ok, ¿piensan hacer ustedes algo? Bueno, lo que le sugerimos al ayuntamiento, a la alcaldía, que por favor, esto es un centro, un plantel educativo, un centro educativo, donde hay muchos niños y no queremos que se nos enfermen niños por esa basura. El llamado que le hacemos es que, primero, que recojan la basura, y, segundo, que nos pongan un policía ahí para que eviten echar basura en ese lugar.